...salva vidas. La batalla entre el equipo de Europa y el equipo del resto del mundo de la Labour Cup continúa. Mañana se decidirá todo. El doble es con Sverevs. Lo suyo es el esquí de fondo, pero el tres veces olímpico. Y Manuel Rojo se ha proclamado campeón del mundo en roleski y lo ha conseguido en la prueba más exigente del campeonato. Pero 15 kilómetros sobre unos esquís con ruedas, los últimos cuatro con una subida agónica. Su pulsómetro no bajó de las 180 pulsaciones. Durante 300 kilómetros a través de ríos helados, les hemos apodado como la grupeta del Ártico. Un mes de travesía pedaleando en sus bicis náuticas y comprobando cómo Groenlandia se está derritiendo a ritmos acelerados. Esta aventura es como uno de los componentes del viejo continente y van a ver que se lo está tomando muy en serio. ¿Cuánto recibes por tu dinero en tu banco? Trade Republic traslada el 3,56%. Tae hasta 50.000 euros a todos. Pagado mensualmente y sin vinculación. Han pasado un mes sobre sus bicicletas náuticas por el Ártico. Sin apoyo externo, solo con la fuerza de sus piernas han pedaleado entre un mar de icebergs para comprobar en sus propias carnes los efectos del cambio climático. Un desafío con el que nos hacen testigos del deshielo acelerado que sufre Groenlandia. A bordo de un mes de travesía. Para Imanol Rojo la nieve es vital para hacer esquí de fondo, pero cuando no hay, entrena practicando roleski y con ruedas en sus esquís, ha conseguido el título de campeón del mundo. El tres veces olímpico no esconde su sorpresa al convertirse en el mejor en una modalidad que no es la suya. ¡Gracias! ¡Gracias!